Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 56 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 12 minutos del día 13 de febrero del 2024, dando por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, les solicito a la secretaria, a la regidora Dolores, nos haga pasar, haga favor pasar lista de asistencia. Con su permiso, buenas tardes compañeros. Roberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 10 ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la comisión y vale los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual, les solicito a la secretaria, de lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número XP01-37-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 13.537.5 metros cuadrados carpeta asfáltica y en una superficie de 151.686.15 metros cuadrados reencarpetado. En varias calles de la cabecera municipal, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura y maquinaria, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, adscritos a esta dirección, siendo las siguientes calles. Carpeta asfáltica, calle Río Olvidado, entre las calles Río Eufrates, Río de Bosque, 1.128 metros cuadrados. Calle Río Blanco, entre las calles Río Eufrates y calle Río del Bosque, 1.128 metros cuadrados. Calle Río Purificación, entre las calles Río Eufrates y Río del Bosque, 1.128 metros cuadrados. Calle Río Viejo, entre las calles Río Eufrates y Río del Bosque, 1.092 metros cuadrados. Calle Río Tecolote, entre las calles Río Eufrates y Río del Bosque, 1.014 metros cuadrados. Calle Río Praderas, entre las calles Río Eufrates y Río del Bosque, 2.434.50 metros cuadrados. Calle Universo, entre las calles 18 de marzo y 5 de febrero, 896 metros cuadrados. Avenida Cóndor, entre las calles Faisán y calle Garza, 1.001 metros cuadrados. Calle Faisán, entre las calles Tucán y Avenida Águila, 2.120 metros cuadrados. Calle Yasmín, entre Avenida González Carnicerito y calle Palma, en la Colonia, Vista Hermosa, 1.596 metros cuadrados. Un total de 13.537.50 metros cuadrados. Reencarpetados. Calle J. Caro Galindo, entre calles Matamoros e Independencia, 3.483 metros cuadrados. Calle Cesario González, entre Francisco Sarabe y J. Caro Galindo, 1.620 metros cuadrados. Calle Aldama, entre Cesario González y Santa Mónica, 1.300, perdón, 3.915 metros cuadrados. Agustín Ramírez, entre Batallón de San Patricio y Clemente Orozco, 2.160 metros cuadrados. Privada Ocampo, sobre la calle Francisco y Madero, 273 metros cuadrados. Calle Octavio Paz, entre Matías Plasencia y Amado Nervo, 2.052 metros cuadrados. Calle Granada, entre Toledo y Arturo Vallardo, 1.006.50 metros cuadrados. Calle Sevilla, entre Boulevard Anacleto González Flores y Granada, 720 metros cuadrados. Calle Pablo Gutiérrez, entre Salvador Padilla, Aldrete y Circuito Presidentes, 4.025 metros cuadrados. Calle Circuito San Michel, desde Avenida González Carnicerito, 2.706.64 metros cuadrados. Calle Circuito Jardín Alteño, desde Boulevard Anacleto González Flores, 6.354 metros cuadrados. Calle Campos, Eliseo, desde calle Gladiola a carretera Ayahualica, 4.032 metros cuadrados. Calle Río Nilo, entre Vicente Guerrero y calle Santos Romo, 962 metros cuadrados. Calle Vicente Guerrero, entre Boulevard Anacleto González Flores y calle Río Nilo, 1.504.50 metros cuadrados. Calle Treviso, desde calle Roma, 1.289 metros cuadrados. Calle Pagua, desde calle Roma, 1.016.88 metros cuadrados. Calle Palermón, desde calle Pompeya, 1.288 metros cuadrados. Calle Florencia, desde calle Pompeya, 1.927.52 metros cuadrados. Calle Turín, desde calle Pompeya, 1.897.60 metros cuadrados. Calle Milán, desde calle Pompeya, 2.235.24 metros cuadrados. Calle Nápoles, desde calle Pompeya, 1.835.92 metros cuadrados. Calle Bolonia, desde calle Pompeya, 1.802.56 metros cuadrados. Calle Asís, desde calle Pompeya, 1.910.43 metros cuadrados. Calle Urbino, entre calle Pompeya y calle Roma, 899.04 metros cuadrados. Calle Groseto, entre calle Pompeya y calle Roma, 883.68 metros cuadrados. Calle Vari, entre calle Pompeya y calle Roma, 883.68 metros cuadrados. Calle Pompeya, entre Camino a Santa Bárbara y calle Trieste, 5.658.80 metros cuadrados. Calle Valle, entre calle Monte y Boulevard Acatí, 2.067 metros cuadrados. Calle Montaña, entre Boulevard Acatí y Monte, 2.838 metros cuadrados. Calle Cascada, entre las calles Pantanos y Montes, 320 metros cuadrados. Calle Pastizales, entre las calles Pantanos y Río del Bosque, 640 metros cuadrados. Calle Llanura, entre calles Río Nuevo y Meseta, 1.225 metros cuadrados. Calle Pantanos, entre calles Montaña y Meseta, 1.139 metros cuadrados. Calle Meseta, entre las calles Monte y Boulevard Acatí, 1.644 metros cuadrados. Calle Isla, entre las calles Valle y Río Purificación, 1.056 metros cuadrados. Calle Desierto, entre Boulevard Acatí y Calle Llanura, 1.440 metros cuadrados. Calle Barrancas, entre la calle Praderas y Boulevard Acatí, 770 metros cuadrados. Calle Río del Bosque, entre calle Montaña y Avenida Jacarandas, 6.660 metros cuadrados. Calle 21 de Marzo, entre las calles 20 de Febrero y Cordillera Blanca, 1.380 metros cuadrados. Calle 20 de Febrero, entre las calles Monte Carmelo y Cordillera de Andes, 2.550 metros cuadrados. Primer privada, 24 de Febrero, desde calle 24 de Febrero, 455 metros cuadrados. Segunda privada, 24 de Febrero, desde calle 24 de Febrero, 780 metros cuadrados. Calle Ruiseñor, entre calle Tucán y calle Paloma, 1.448 metros cuadrados. Calle Canario, entre las calles Cóndor y Tucán, 1.070 metros cuadrados. Calle Tilio, entre avenida Cóndor y calle Tucán, 1.050 metros cuadrados. Calle Garza, entre las calles Tucán y Guacamaya, 5.730 metros cuadrados. Calle Guacamaya, entre Garza y Colibrí, 2.450 metros cuadrados. Calle Colibrí, entre calles Guacamaya y Gilguero, 1.040 metros cuadrados. Calle Golondrina, entre avenida Cóndor y calle Tucán, 1.060 metros cuadrados. Calle Colibrí, entre la calle Gilguero y avenida Cóndor, 3.330 metros cuadrados. Calle Pipón, entre avenida González Canicerito y calle Nardos, 1.280 metros cuadrados. Prolongación de los Nardos, entre calles Cerro Gordo y calle Sigualipilli, 1.624 metros cuadrados. Calle Cerrito, Colorado, entre las calles Nardos y Cerro de Picachos, 2.448 metros cuadrados. Calle Cerro de Moctezuma, entre calles de los Nardos y Claveles, 1.224 metros cuadrados. Calle Cerro de Picachos, entre las calles Pipón y La Hacienda, 720 metros cuadrados. Calle La Hacienda, entre las calles Los Nardos y Cerro de Picachos, 3.007 metros cuadrados. Calle Claveles, entre avenida Jacarandas y calle Cerro Gordo, 4.590 metros cuadrados. Avenida Colosio, en ambos sentidos, entre avenida Gómez Morín y Circuito Interior, Su Santidad Juan Pablo II, 16.209 metros cuadrados. Calle López Cotilla, entre las calles General Anaya y J. Cruz Ramírez, 3.370 metros cuadrados. Calle López Mateos, desde la Glorieta de las Colonias, a calle García Ramos, 5.000 metros cuadrados. Calle Moctezuma, entre calle Justo Sierra y calle 12 de Octubre, 2.280 metros cuadrados. Avenida Jacarandas, entre calle Orquídeas y calle Interna Cima, y avenida Jacarandas, entre calle Orquídeas y calle Nardos, 5.944 metros cuadrados. Calle Laurel, entre avenida González Carnicerito y calle Claveles, 2.614 metros cuadrados. Es un total de 151.686.15 metros cuadrados. Punto número 4. Mediante el oficio número XP-0140-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita se autorice las reglas de operación del programa de obras por coparticipación POC para el año 2024. Punto número 5. Asuntos relacionados con las obras 24 FAIS-MON-093-002, empedrado de Camino Antiguo a San José de Basarte, en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 7.294.069 pesos con 97 centavos moneda nacional. Punto número 6. Puntos varios. Punto número 7. Clausura es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida a los arquitectos, bueno, a la arquitecta Estefanía, al arquitecto José Jesús Reyes y al licenciado Víctor Cosi León. Bienvenidos. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Claro que sí. Con su permiso. Punto número 3. Mediante el oficio número XP01-37-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita y se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 13.537.50 metros cuadrados, carpeta asfáltica, y en una superficie de 151.686.15 metros cuadrados de reencarpetado. En varias calles de la cabecera municipal, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura y maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscritos a esta dirección, siendo las siguientes calles. Como a continuación ya se lo leí, aquí tenemos la lista. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano, si están a favor, darle el uso de la voz al arquitecto José Jesús Reyes para que exponga el punto antecitado. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor Oscar. Muy buenos días, regidoras, regidores. Entonces, afirmativamente, como lo comentó la regidora Lolis, en el hora del día, tenemos estas calles para su mantenimiento, en algunas zonas carpetas y en otros reencarpetamientos. Obviamente también estamos trabajando con el bacheo. Sí se escuchan muchas calles de las que nombramos ahorita, pero pues también nos hace falta, a lo mejor cuatro veces más, este tipo de calles, de mantenimiento a calles. Comentarles que tenemos, que en este momento estamos todavía realizando bacheo y calles encarpetadas de las que se habían aprobado el año pasado. Lamentablemente, aunque tengamos nosotros un calendario de obra para el trabajo de estas calles, hay otros factores que nosotros no tomamos en cuenta, que es la lluvia, que se nos fregaron los camiones, que no hubo asfalto en las plantas donde nos compran los asfaltos, y todos estos tipos de situaciones que nosotros no tomamos en cuenta, pues va recorriendo todo nuestro calendario de obra. Entonces, estas calles, la idea es seguir trabajando con estas calles que estamos presentando. La gran ventaja es que tenemos ya en el municipio dos equipos de pavimentadoras, que eso nos agiliza el trabajo para todas estas calles. Estaremos en las siguientes reuniones metiendo otras calles que nos han mandado peticiones por parte de la gente, también para su valoración y poder hacer el mantenimiento. Hay muchas calles que ustedes ven cuando van por la ciudad, que están en algunas en mal estado, pero ya tenemos contempladas aquí. Hay otras que no, como el caso ahorita que me comentó, me comentó el licenciado Gerardo, que nosotros ya teníamos en cuenta solamente que para todo este trabajo ocupamos también mandar gente a las calles para que estén midiendo y sacar la proporción que tenemos aquí de los 151.688 metros cuadrados de asfalto. Prácticamente, comentarles, sigue el trabajo de reencarpetado, ahorita estamos en la Colosio y en Zacarandas, seguimos trabajando hasta que no lo permita el asfalto, y ustedes obviamente. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario, regidoras y regidoras? Adelante, regidor Ramón. Yo solamente nada más, no sé si sea correcto el nombre en el segundo bloquecito, ahí en la, donde empieza el segundo bloque ahí en reencarpetados, la segunda a la calle dice Cesario González, no sé si sea correcto Cesario o Cesare, o nada más. Nada más para que a la hora que salga, si es correcto así. No, Cesario. Nada más. Gracias. Le quitaré una estrellita a mi compañera que redacta. Gracias. ¿Algún otro comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando. Ay, perdón. Adelante, regidora. Gracias, presidente de la comisión. Buen día a todos y todas. Nada más preguntar cómo se determinó estas calles, es la necesidad urgente de muchísimos espacios, pero cómo se determinó a través de obra pública estas calles sin otras, según mecanismos, si fue a través del número de habitantes beneficiados, o por la muy mala condición de las calles, o cuál fue el criterio de elegibilidad de las calles. Sí, claro que sí, regidoras. Mire, desde que inició esta administración, el presidente Miguel Ángel se sentó con obras públicas, el arquitecto Paul Implan, y también con vialidad. Entonces, hicimos un mapeo de todo el municipio, incluyendo las delegaciones, para ver las vialidades principales más dañadas, y iniciamos desde el 2022 con vialidades principales, y de ahí, obviamente, las más dañadas en asfalto, otras obviamente en concreto, que es más caro, pero bueno. Entonces, sí hay un estudio por parte del Implan, en donde tenemos mapeado exactamente todas las obras, todas las avenidas que tienen más daño. De hecho, también tenemos el proyecto del Boulevard Anacleto, con el dron y hasta la fotografía, y tenemos cuantificadas todas las grietas que tenemos en todas las lozas del Boulevard, y este tipo de estudio nos da a nosotros la certeza de que le hace falta más de mantenimiento, un ejemplo, al Boulevard. En el mismo sentido, el mapeo también nos arroja las vialidades que requieren más trabajo en este momento. Gracias. ¿Alguna otra duda? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio número XP0140, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita, se autoricen las reglas de operación del programa de obras por coparticipación, POC, para el año 2024. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Pido que se levanten su mano. Si están a favor, dale el uso de la voz al licenciado Víctor Cosi León para la explicación del punto antecitado. Adelante. Gracias, secretario. Buenos días. Tiene que quedar grabado. Acá hay. Gracias. Regidores, buenos días. Muchas gracias. Nada más para comentarles aquí en cuanto a estas reglas de operación, el programa de obras por coparticipación, como ya se ha sabido de ustedes, el año pasado se autorizaron unas reglas para ciertas obras por cooperación. Estas reglas para este 2024 son exactamente igual, no varían, salvo en tres puntos. En el presupuesto, que es el punto 1.7, el presupuesto de un millón, el cuatro millones de ciento noventa mil pesos. El año pasado era un poquito diferente. Y en el punto número, el punto número 9.2, en la fracción 6, donde se anexa este punto que se van a considerar en cuenta, o se van a tomar en cuenta, las solicitudes del ejercicio pasado, del año pasado, que no fueron aprobadas por parte del presupuesto. Obviamente, estas solicitudes se van a tomar en cuenta que sean viables, por supuesto, pasarían por el comité que esté integrado dentro de este programa. Y el último punto que varía, porque cambia un poquito, es el punto número 12.2, donde habla que el comité técnico tendrá, todos los integrantes del comité técnico tendrán voz y voto. En las reglas pasadas, o del año pasado, el secretario de este comité no tenía voto, solo voz. Entonces, ahora se agrega, tendrán voz y voto todos los integrantes. Eso es lo único que cambia de las reglas del año pasado. La vigencia. Perdón. La vigencia. La vigencia por este año, 2024. Eso es todo, señores. Muchas gracias, licenciado. Regidores, regidoras, ¿algún comentario sobre este punto? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Claro que sí. Con su permiso. Punto número 5. Asunto relacionado con la obra 24-Fismund-09-3002, en Pedrado de Camino Antiguo a San José de Basarte, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 7 millones 297 mil 69 pesos, punto 97 centavos, moneda nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levante su mano. Si está en favor, dale el uso de la voz al arquitecta Estefanía para que exponga el punto antecitado. Adelante, arquitecta. Buenas tardes. Bueno, este es un proyecto que trata de conectar desde el IMSS hasta la villa. Es un tramo que ahorita tenemos un medio empedrado, pero muy en mal estado. Y pues lo que estamos tratando de hacerlo un poquito más formal, que sea la conectividad tanto peatonal como vialidad, ¿no? Entonces, tratamos de darle importancia a los dos aspectos. Como sabemos, es un camino que tiene ermitas, que es también religioso. Entonces, tratamos de mediar lo que es vialidad y lo que es camellón peatonal para las ermitas. Tenemos una sección contemplada en el camino de 27 metros, que es lo marcado. Salvo que en algunos casos, ahorita, pues tenemos el caso de más cosas que nos invadan el camino. Sin embargo, nosotros estamos contemplando solamente un eje rector, que sería la vialidad principal, o sea, en medio del camino, para conectar estas partes. Tenemos un camellón central de 6 metros y dos vialidades, una de ida y una de regreso, a sus lados, que serían de 3 metros y medio cada una. Esto nos da una sección de 13 metros, más o menos, que es lo que contemplamos en la parte de ahorita. Nos quedarían 7 metros de cada lado para posteriormente hacer las laterales. Nada más es lo que contempla. Adelante, arquitecto. Sí, este proyecto, a fin de cuentas, es para darle seguridad también a todos los habitantes de la villa, puesto que ha habido muchos accidentes en la carretera federal. Si bien es cierto que en su momento los urbanizadores tienen que hacer su lateral, nosotros estamos dejando 7 metros de cada lado para que en su momento, cuando ellos quieran fraccionar fracciones y tengan que arreglar ese tramo que les corresponde a ellos. Ahorita nosotros, este proyecto, que lo hemos estado trabajando también, esa petición de la gente de la villa, pues, por lo mismo del peligro que muchos tienen al cruzar, este sería una opción para evitar accidentes también. Y, obviamente, la idea sería tener un camino de la villa a LIMS y ya hay fraccionadores que están trabajando de LIMS hacia la entrada inicial del Camino de los Márteres. Ya estaríamos unificando el proyecto. Si lo vemos como en una sección general del camino, ahorita estaríamos interviniendo solamente los 7 metros de realidad y los 6 de camellón, y los 7 posteriores serían las laterales que ya se podrían hacer al fraccionar, pero esto se podría contemplar un carril de baja velocidad y uno de estacionamiento, más la banqueta, para que se pudieran hacer en las orillas, y ya será como parte de lo que sería lateral. Ahorita solamente sería el eje central. Cabe señalar que hay invasiones de los propios terrenos, de los dueños, hay invasiones que no permiten en este momento los 27 metros de sección. Entonces, como no lo permiten, nosotros estamos desde el centro del camino, estamos dejando 6 de camellón y 350 y 350, que es lo que nos permite actualmente el camino realizar. Ya en su momento que los fraccionadores estén fraccionando, ya ellos mismos, que son los dueños, estarán alineándose para tener su fraccionamiento. Hay una tequilera que está invadiendo y pues ya es una área de construcción, que ya en su momento quien fraccione tendría que demoler para hacer esa lateral. Hay terrenos que están invadiendo con lienzos, mallas, alambres. Entonces, ahorita en este momento sí nos permite del centro del camino meter 6 metros de camellón, 350 y 350 de empedrado hacia la villa. Sí, es la máxima distancia que tenemos ahorita con las invasiones. El punto más crítico son los 13 metros exactos, que es donde tenemos todo lo demás de invasión. Ya ahí más se va abriendo y cerrando, pero ese es el punto que nos dejaría pasar, los 13 metros. Hay ermitas que estarán quedándose dentro del camellón que estamos respetando y hay ermitas que están invadiendo también el camino. Ya en su momento sería volver a colocar las ermitas que están invadiendo el camino hacia el mismo camellón. De hecho, la única más afectada es una ermita, la que queda justo en la vialidad, pero de ahí en más las demás se libran. Una queda afuera y las dos quedan centro del camellón. ¿Alguna duda, comentario, regidores, regidores? Adelante, síndico. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. A ver, ya discutimos este tema ayer y ya no vamos a hablar de que si la seguridad o no, que si las peticiones de la ciudadanía durante tantos años, ya está discutido, es una, las dos cosas, una, porque fue la duda del día de ayer y por eso estamos retomando el tema. Una, lo que vamos a hacer nosotros es lo que nos corresponde como municipio y las laterales corresponden a los futuros urbanizadores. O sea, eso sí quiero que quede, pero bien claro. Y dos, solicito que de aquí a, previo a la sesión de ayuntamiento, nos entreguen el proyecto para que nos quede todavía más claro. ¿Lo envié de forma electrónica? Si es el que enviaste el domingo por la noche, no me queda claro, ¿eh? O sea, yo quiero que me, o sea, casi, a ver, estas son las, este es el camellón, estas son las calles laterales que vamos a invertir con dinero municipal, estas son las laterales que son las que los urbanizadores van a hacer, eso es lo que yo quiero. Sí, sin ningún problema, licenciado, nosotros podemos, si nos esperan aquí, venimos. No, no, no es necesario. O sea, nos mandan la presentación. La información, el PDF. Muchas gracias. Hacemos una pausa y que lo traigan y lo proyecten para más fácil, para quede más claro, ¿les parece? Sí, claro. Entonces, voy a, vamos a una pausa sin tiempo determinado, esperad que estén preparados para presentar el proyecto. Gracias. Continuamos con el punto número 5, igual, relacionado con el camino de los mares, del empedrado de camino antiguo a San José de Basarte. ¿Alguna duda, comentarios, compañeros, regidoras, regidores? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿En contra? Ah, perdón, Andrés. Sí, no, es que una cuestión de forma, es que el punto dice, el punto no dice solicita autorización, solo dice asunto relacionado. Entonces, nada más que quede claro que se queda autorizada la realización de la obra. ¿Se autoriza la obra? Igual, les leería cómo quedaría, se autoriza la obra 24 Fais Moon 09-3002 empedrado de camino antiguo a San José de Basarte, en la casera municipal de Patrilán de Morelos, Jalisco, por una cantidad de 7.297.069.97 pesos. Igual, y se va a votar como dictamen también. Entonces, lo volvemos a votar otra vez. Igual, lo volvemos a someter a votación, para que quede claro, quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 7, clausura es cuanto. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 18 minutos del día, 13 de febrero del 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.